Con los años no he dejado de ir, pero iba de forma diferente, ¿no? Pues también con las carreras de montaña o a esquiar, pero siempre con un fin muy relacionado con retos deportivos y además a meterme caña, ¿no? Como digo yo. Entonces, para mí ha sido como verlo de una manera diferente, ¿no? Y que los beneficios a nivel de conectar con uno mismo no tienen nada que ver cuando tienes este otro prisma, ¿no? Que la naturaleza no está ahí para simplemente hacer un uso de ella, sino como conectar con ella. Es algo que había como perdido, ¿no? Y me ha gustado mucho recuperarlo con la formación.